Estudiantes de octavo básico conocen sus barrios desde una perspectiva patrimonial. Con la guía de un profesor reflexionan sobre el papel de la ciudad en el desarrollo humano. Me explicaban toda la historia y nos ponían un contexto histórico de todo lo que pasó en el barrio. Me pareció una experiencia muy bonita ya que pude aprender más sobre mi provincia, sobre mi población y pude tener más conocimiento sobre el lugar donde vivimos. Se sintió divertido y se sintió como mal libre. Todas esas cosas nos ayudan a dar un mejor presente, a saber por qué estamos acá. Me parece muy importante que los chiquillos aprendan cuál es la historia que tenemos en nuestro alrededor. Y además que les ayuda a situarse mejor respecto al espacio-tiempo. Me gustaría principalmente que ellos puedan valorar sus barrios, que puedan descubrir la importancia de la ciudad y las reflexiones que te pueda prestar el espacio urbano y cómo eso a ellos les puede aportar en su construcción como ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.